Bueno, ya en la parte de abajo Esta hermosa catarata O esta hermosa caída del salto Como lo llaman acá En Campamento de Espucio Agradecerle primero a la gente que Nos trajo hasta acá Quiero mostrarles A ustedes Cómo está emanando el petróleo Esa mancha que ustedes ven ahí Es petróleo Es petróleo puro Y después nos dicen Que no hay inversión El petróleo está emanando Por las paredes Y después dicen Que no hay inversión Qué bárbaro Sin palabras Hermoso lugar Que se llama El salto Qué lindo Maravilloso viaje Emanan petróleo de las paredes Brota petróleo De las paredes del salto Gracias por ver el 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 salto De las paredes del salto